El vicepresidente cubano compartió indicadores que tributan a garantizar las 30 libras per cápita de productos agrícolas a la población. Para lograrlo, el país crece en áreas un 23% con relación al año anterior. Nosotros para entregar 30 libras per cápita mensuales por habitante, tenemos que producir, acopiar y distribuir a nivel del país 151 mil toneladas todos los meses. Para lograr esa producción y hacerla sostenible, nosotros necesitamos un inventario mínimo de 451 mil hectáreas sembradas, estables. Cienfuegos con déficit aún en áreas cultivables, logra incrementar la presencia de alimentos en la red de comercialización y avanza la implementación de las 63 medidas en la agricultura. Conoció él también miembro del buro político del partido que la provincia alcanza las 30 libras per cápita. Respaldan el resultado de 11 polos agrícolas, 135 módulos pecuarios y la gestión de formas productivas que agregan valor al trabajo. La estrategia de desarrollo local, aquí se acercan más a lo que necesitamos, pero todavía no están bien. Todavía realmente no se parecen al municipio. Entonces, esa estrategia de desarrollo local del municipio y el presupuesto tiene que parecerse al municipio. ¿Y a dónde dirigir esos recursos financieros, dinerarios? Primero, seguir consolidando la política social de la revolución, la escuela, esto, la educación, lo otro. Y después entonces hacer inversiones, hay que hacer inversiones, hay que desarrollarse. Su red comercial, ingresos, el 1% en el municipio, tiene que multiplicarse. Dijo Valdés Mesa que es en el municipio donde se regulan los precios. Restan 10.000 hectáreas por sembrar para cumplir el compromiso de campaña. De alcanzarlo, dependerá progresivamente la soberanía alimentaria. Desde Cienfuegos en 26, Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.